Desde la mesa de denuncia del planto magisterial, diversas organizaciones sociales se pronunciaron para anunciar la realización de un bloque en defensa a la agresión contra los migrantes y el padre Alejandro Solalín de Guerra. En tanto, sobre el cerco implementado por la Policía Federal y autoridades migratorias para detener la caravana denominada Viacrucis del Migrante, manifestaron que representa una represión al pueblo. Sin embargo, señalaron que los integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, continuarán respaldando a los cerca de 200 indocumentados centroamericanos, así como al fundador del albergue Hermanos en el Camino, Solalín de Guerra. Al respecto, solicitaron al gobierno estatal y federal que otorgue las garantías para desarrollar de forma pacífica la caravana, así como la implementación de una reforma migratoria integral. A los gobiernos federal y estatal, para que en un acto de sensibilidad humana, escuchen a quienes han sido despojados y brinden las garantías necesarias para el desarrollo pacífico de la caravana. Le exigimos una reforma migratoria integral que preserve más allá de xenofobias, de racismos hipócritas, de una visión legaloide, el respeto por la vida, el respeto por la condición humana de quienes se ven obligados a cruzar el territorio nacional. Asimismo, hacemos responsables, a las administraciones federales y estatales, de cualquier agresión que sufra la caravana, la Asociación Hermanos del Camino y los padres Alejandro Solalinde y Heyman Vásquez. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.